...específicos, sino que en esta idea de las audiencias que se fueron sucediendo, donde distintas organizaciones interesadas en el tema fueron exponiendo, como veían el tema, creíamos que era pertinente seguir analizando bien todas las propuestas y para construir también un dictamen que sea de la mayor cantidad de consensos posibles, que reúna la mayor cantidad de consensos posibles, y darnos el tiempo necesario para poder discutir, elaborar y procesar esto, no solo nosotros acá en Diputados, sino también como sociedad, que me parece que es un paso importante, que por lo menos en mi posición particular creo que tenemos que dar como sociedad, pero que sí es necesario estirar el tiempo para que todos podamos entender y estar convencidos, me parece que vale la pena.